Agradecemos mucho realmente a Matías Culfas, nos escuchás Matías, acá estamos Nahuel y Tomás, buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El gusto es realmente nuestro. Bueno Matías, vamos rápido, tenemos varios temas que queremos desarrollar con vos. En principio, lo que todo indicaría que va a ser el tema del día, si no sucede nada nuevo, es el llamado tractorazo o la marcha de un sector del campo que hay hoy en nuestro país. ¿Cuál es su opinión de esto y de sus reclamos? Me interesa de sus reclamos porque hasta no sé bien cuál es el reclamo concreto porque tienen varios y dispersos. Bueno, ¿cuál es tu opinión del tema? No, creo que es lógico que no se entienda bien porque esto no es un reclamo del campo, ni siquiera de un sector del campo. Esto es el reclamo de un brazo político junto por el cambio, que bueno, sí que tiene que ver con el campo, pero insisto, no es de ninguna manera el campo. De hecho, las entidades agropecuarias no han querido participar ni de esta marcha ni han apoyado esto. Y cuando leíamos la proclama, ayer leí un volante, realmente asusta un poco lo que dice, ¿no? Porque hablan de que le devuelvan su país. Realmente esta gente se cree que el país es de ellos, es una locura. Este es un pensamiento totalitario, fascista. Y se devuelvan a nuestro país y termina diciendo que lo vamos a recuperar por las buenas o por las malas. O sea, no solo se creen dueños de algo que no les pertenece, porque si todo no es de ellos, sino que además dicen que si no consiguen por las buenas lo que están buscando, que la verdad que es una cierta incoherencia. Yo leí esa proclama. Dicen que hay que bajar el gasto público, se lo queda la casta política. No sé si suena, ¿no? Un discurso particular. Cuando cualquiera que analice el gasto público sabe que ahí fue fundamentalmente una política social, la inclusión jubilatoria, obra pública, inversión pública, políticas de desarrollo. Ahí está más del 95% del gasto público y lo que ellos pueden atribuir a nombramientos públicos. Son irrelevantes en términos de lo que es el presupuesto público, pero básicamente para no ir mucho por las ramas, fundamentalmente destacar esto, ¿no? Esto no es una protesta del campo, sino de un brazo político de Juntos por el Cambio, punto, ¿no? No le demos más vuelta porque si no vamos a caminar confundidos dentro de lo que ellos nos quieren meter. Matías, hablando justamente de Juntos por el Cambio, ayer en tu Twitter hiciste un hilo realmente interesantísimo que empezó como un disparador, como una, bueno, justamente una respuesta a Nicolás Dujovne, que fue ex ministro justamente de Juntos por el Cambio de Economía, pero que aplica realmente a mucha gente, a muchos dirigentes opositores y a muchísimos medios de comunicación, que es el tema de la emisión de la deuda pública en distintos gobiernos, obviamente se compara con el de Alberto Fernández y el de Juntos por el Cambio. Y parece increíble, ¿no? Realmente que a veces se puedan transformar tantos los datos a propósito, obviamente, pero de un tema que no debería ser así, realmente no se tendría que caer tan bajo en el debate. Bueno, si nos podés explicar un poco lo que fue este hilo que realmente para mí fue esclarecedor. Básicamente es fruto de una respuesta a Nicolás Dujovne, que hace un par de días, digamos, quiso deslizarse del gravísimo problema de deudamiento que nos metió el gobierno de Mauricio Macri, diciendo que en realidad el gobierno de Alberto Fernández había emitido bastante más de deuda que el gobierno de Macri. La verdad que es un disparate, yo insisto, no me parece bien que haya debate público, lo que decimos es que sea con datos ciertos, con honestidad intelectual. Y lo que hace Dujovne, que también lo hacen otros economistas de Juntos por el Cambio, como Parqueay, como Santleris, es hacer una mezcolanza para, insisto, ¿no? Inventar un endeudamiento en el gobierno de Alberto Fernández o incluso en el gobierno de Cristina, que no existió, ¿no? Esto es un contundente, ¿no? Lo que hago ahí es un análisis en primer lugar para destacar cuánto se le da la deuda en cada periodo y cómo hay que medir esa deuda. Porque, digamos, cualquier ciudadano a pie, si le preguntas a cualquier persona en la calle si es lo mismo tener una deuda con tu esposo o con tu esposo, o tener una deuda con el hongo Santander, o tener una deuda en peso o en moneda extranjera, cualquier ciudadano se da cuenta la diferencia. No hay que explicárselo. Que no es lo mismo deberle plata a tu mujer, que después, bueno, lo compensás después del mes que viene, que deberle el banco, o deberle al exterior en dólares que deberle, no sé, al verdulero en peso. Pero son diferencias enormes que cualquiera se da cuenta, menos los economistas que junto por el cambio que se quieren hacer los distraídos. Y la realidad es que los datos son contundentes, son contundentes. Durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri, la deuda bien movida del sector público, aumentó en más de 100.000 millones de dólares. Y lo que el gobierno de Alonso Fernández lo que va aumentó en 11.000 millones de dólares. O sea, son 10 veces menos, no hay punto de comparación. Ellos tomaron un gobierno en diciembre del 2015 con una deuda de 85.000 millones de dólares y la llevaron directamente a un total de 191.000 millones de dólares. Y este gobierno le ha tocado reestructurarla, tanto la deuda con los queridos privados como el fondo. Y ellos quieren mezclar todo, mezclar lo que le debe el Ministerio de Economía al Banco Central, lo que le debe al PAN, o sea, son todos movimientos internos. Eso no es lógico, que sea computado dentro del mercado. Eso es un poco lo que yo aclaro en el tweet. Pero yo creo que, insisto, esto tiene que ver con que creo que en Juntos por el Cambio hay la intención de confundir a la población con esto, de sacarse de las culpas. Bueno, ya pasó tiempo, que la gente se empiece a olvidar. Nosotros tenemos que ser muy claros. Y esto no es ninguna excusa, sino que el pueblo tiene que saber concretamente el desastre, el desastre que hicieron el gobierno de Macri, justamente para no volver a repetir esos errores. Hay mucho para discutir hacia adelante, nosotros tampoco nos queremos quedar pegados al pasado, al futuro enorme para trabajar en Argentina. Pero insisto, estas discusiones no pueden quedar así en el aire y permitir la mentira flagrante de gente como Dujovno, que es el responsable directo de este endeudamiento que estamos solucionando en el gobierno Alberto Fernández. Buenos días, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes, un gusto. Un gusto, como siempre, hablar con vos. Quería hablar sobre metas de crecimiento, porque Argentina viene de un año de un crecimiento muy alto, de más de un 10%, y siempre el desafío es poder mantener un crecimiento sostenido, y es seguramente la meta de este gobierno. Este año, ¿qué perspectiva tiene el país de crecimiento? Mirá, este año arrancó muy bien. Los primeros gastos que tenemos son los meses de enero y febrero, nos dan un crecimiento del 5,2% en enero y del 9% en febrero. O sea, el promedio está 7% arriba, ya que en 2021. Lo cual, una vez más, está mostrando, bueno, los errores de consideración, las falacias que incurren de los economistas de la oposición. Hemos escuchado a muchos economistas que decían, primero que antes de esta recuperación decían que Argentina iba a tardar 5 o 6 años a recuperar el nivel del producto previo a la pandemia. Bueno, lo hicimos en el año. Un esfuerzo enorme y hoy Argentina se produce más que en el periodo materi. Pero además de eso, además de eso, también lo decían a fin de año, porque ya no podían disipular la reactivación a día y a día. Decían, bueno, primero que viene no vamos a volver a crecer, a lo sumo vamos a crecer por el arrastre estadístico, un tecnicismo que se usa en los economistas y que mucho no le aporta a la población. Pero decían eso, que Argentina no iba a crecer. Y bueno, pasaron dos meses y estamos creciendo al 7%, que no hay muchos países del mundo que tengan esos niveles de crecimiento en la actualidad. Y lo que pasa básicamente, tomamos para que se entienda, es que hemos cambiado el abordaje, el modelo de crecimiento. Porque el gobierno de Macri es un gobierno que le da la espalda a los sectores productivos, a la industria. Y hoy tenemos una industria que está creciendo aceleradamente, con mucha inversión. Tenemos récord de producción en vaca muerta por las políticas que hemos implementado. Y hay un crecimiento generalizado en lo que es economía del conocimiento, en software, se crean mil empleos por mes y hemos implementado una política de formación de chicos y chicas en todo el país, que se llama Argentina Programa, y que está generando esto, que se retroalimente el crecimiento de este sector. Así que bueno, nosotros estamos previendo para este año un crecimiento en torno al 5%. Probablemente nos quedemos cortos a día de cuento lo que ocurrió en lo que va del año. Pero bueno, en principio, lo fundamental es sostener el crecimiento. Lo importante es que podamos crecer todos los años, no uno o dos, por eso también hemos lanzado un plan de planificación del desarrollo que se llama Argentina Productiva 2030 que apunta a esto, a que podamos planificar hacia adelante y no estemos siempre tapando agujeros y no pensando que Argentina queremos para adelante. Y justamente pensando en el crecimiento a largo plazo y a tener, digamos, una industria muy fuerte, digamos, también a nivel regional y a nivel mundial. En general, en Argentina durante todas estas décadas, durante casi toda la historia, se habla de que Argentina tiene todos los recursos naturales, que uno de los problemas en un sector dicen que hay como un saqueo de esos recursos naturales y que por eso Argentina no crece debidamente, ¿no? Y en eso siempre se mete a la minería, ahora se puede hablar del litio, ¿no? Del petróleo. ¿Eso realmente hay un saqueo de eso o cómo se defienden esos recursos naturales? No, no, a ver, yo digo dos cosas respecto a esto. Primero me parece bien la discusión de qué agorraje tiene un modelo para la minería, para la petrolidad. Estoy realmente de acuerdo en discutir eso porque está claro para poner ejemplos extremos. Nordeca es el país de mayor nivel de desarrollo humano del mundo, es el país de mayor bienestar que hay en la Tierra y es un país petrolero. Es petróleo y gas y es un gran exportador de este recurso. Y en el extremo hay países africanos que también son grandes exportadores de petróleo y gas y son países recontra pobres, desiguales, donde no hay desarrollo productivo ni desarrollo humano. Entonces, está claro, el punto que planteas es correcto, no es que tener un recurso te lleva a ser un país desarrollado, no, depende cómo lo aborde, lo explote, sino qué características. Así que esa discusión bienvenida sea. nosotros hemos planteado en el caso de la minería, por ejemplo, un modelo que tiene que ser inclusivo y un modelo que tiene que ser sustentable. ¿Qué significa esto? Inclusivo es que tiene que generar desarrollo en las comunidades, tiene que generar empleo, tiene que haber cadenas de proveedores locales, no podés importar. Si vas a ver que ese proyecto minero importe todos los equipamientos, luego exporte en bruto todos los minerales y encima descuide en el ambiente, eso es extractivismo, eso estamos en contra. Pero nuestra visión es completamente distinta. Estamos a jugar un modelo inclusivo que significa esto básicamente, hoy en la minería argentina es desincipiente, ¿no? Para que una minería argentina hoy exporta 3.200 millones de dólares de productos minerales cuando en Chile exportan 60.000, ¿no? 23 más argentinas. Tenemos la misma cordillera, pero el desarrollo de Argentina en este sector todavía no ha arrancado, no ha arrancado muy insistentemente todavía. Y la realidad es esta, que hoy de cada 100 pesos que factura la empresa minera, 50 se los gasta en compras en el mercado local, es decir, en tines argentinas que le provee de equipos de ingeniería, de la comida, de alojamiento, realmente es una modificación de recursos muy grande y la estamos fortaleciendo, o sea, lanzar un plan de desarrollo de proveedores locales para toda Argentina. Así que insistimos, nuestro modelo es estricto cuidado del ambiente, así lo planteamos, y desarrollo para que todas las industrias que puedan fabricar en el país se aprovechen la minería, que nosotros estamos importando cosas que el país tiene o que puede llegar a tener. Y con respecto a otro de los grandes temas y las grandes discusiones y peleas que hay en este país que tienen que ver con la inflación, y que es un poco lo que está poniendo un freno a esta visión de recuperación económica, porque, por un lado, vemos índices de desempleo que bajan muchísimo, pero hoy en día la pelea también tiene que ver con que ese salario de muchos de los que están empleados alcance para mantener un estilo de vida digno. En ese sentido, ¿cómo está esta lucha? ¿Cómo ves esta situación, por un lado del empleo que crece, pero por el otro de que no alcanza para comprar todo lo necesario mes a mes? Sí, sin duda tenemos un problema serio, lo que planteamos es ver el vaso completo, ni la mitad medio vacía ni la mitad medio allí. Hoy Argentina es un país que está creciendo, creando empleo, sacando gente de la pobreza, pero también es un país que tiene una inflación muy importante, que viene ya de 15 años en dos dígitos, y que además se agregó la gravedad de la crisis de Ucrania, que le puso más presión en todo el mundo a la inflación. Eso, digamos, como primera cuestión. Por ese motivo, digamos, es que estamos trabajando en estos mecanismos paliativos, no en el corto plazo, porque lo que ha pasado es un shock realmente inesperado. Nadie se imaginaba a principios de febrero que iba a haber una guerra de este tipo y realmente esa guerra tiene el impacto que tiene. Para que se entienda lo que estamos hablando, Rusia y Ucrania son países muy relevantes en la producción de alimentos, producen el 30% del trío que se exporta a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cayó la guerra, rápidamente el precio del trío que estaba en menos de 300 dólares pasó con los 50 dólares en el mercado mundial. Entonces, esto impactó la inflación en todo el mundo. Tengo una idea, en España, Alemania, que son países de inflación cercana a cero en todo el año, la inflación solamente en el medio de marzo llegó a 3% en el caso de España y 2,5% de Alemania. Son datos nosotros, nosotros estamos acostumbrados a nivel de la inflación mensual, para eso es totalmente inédito. Entonces, esto metió más presión. ¿Qué es lo que diciéndonos al respecto? Bueno, obviamente tratar de compensar los ingresos, que ningún trabajador o trabajadora se quede en el corto plazo con una complicación que le impida debemos acceder a los productos básicos. Por eso es que, por un lado, negociamos con la CGT y con la UDA una reapertura de paritaria para que en ninguna rama de la producción haya salarios que estén por debajo de la necesidad de compensación desde el aumento de los alimentos. Y por otro lado, lo que hicimos fue, dado que en Argentina, lamentablemente, muchos trabajadores que son informales, que no tienen un empleo blanco, con lo cual la paritaria no les toca, bueno, generar ahí una compensación con estos bonos que fueron anunciados hace unos días por el Ministro de Economía, por el Presidente, justamente para compensar esa diferencia de ingresos. Y bueno, ya está adelante trabajando de mente para que una vez que esto se empiece a normalizar, bueno, tener ya así nuevamente una meta de desinflación. Nosotros nos fue muy bien con la desinflación en 2020, luego tuvimos un shock, digamos, este gobierno la verdad que me ha tocado un montón de cosas inesperadas y negativas, le tocó a la pandemia y esto obviamente también imprimió un aumento de inflación muy fuerte y luego, digamos, esta guerra ucrania, pero insistimos, tenemos la base como para empezar a bajar la inflación una vez que se empiece a normalizar. ¿Cómo funciona el trabajo con la Secretaría de Comercio? Porque mucho se habla de que hay internas de que, no sé, a Felitti lo deja solo o Kulfa está de un lado o a Felitti del otro. Digo, ¿ustedes trabajan, digamos, en conjunto o hay como cierta autonomía? No, por supuesto que trabajamos juntos como también trabajamos junto con Paula Española. La verdad es que ahí hay un poco de mitología. Es cierto que hay algunas discusiones que han trascendido públicamente, pero eso no tiene que ver con el trabajo en sí entre el Ministerio y entre la Secretaría de Comercio Trabajo con Felitti y con todo ese equipo. Es muy bueno, es cotidiano, él tiene todo el apoyo, todas las cosas que herramientas que ha ido solicitando dentro del Ministerio las ha tenido y él lo reconoce, lo admite públicamente. Y el trabajo cotidiano es bueno, hay muy buen diálogo. Yo a Felitti lo conozco hace muchos años, se me ha de 20 años y tengo una muy buena relación con él. Así que ahí lo que hay es un poco de mitología y por ahí los ruidos que ha habido no han tenido que ver con el trabajo del Ministerio, han tenido que ver por ahí cuando Felitti expresó alguna cuestión, pero insisto, no del Ministerio sino de temas más generales sobre qué hacer con las retenciones y otros temas, ¿no? Pero insisto, en la cotidianidad con él el trabajo es muy bueno y ahí se nos han combinado con todo el apoyo necesario para poder servir las funciones. Matías Culfas, por último, cortito y agradeciéndote muchísimo realmente estos minutos te sacamos de la política un poco a la música. Sabemos, nos contaron que tocas la guitarra, lo único que te queremos preguntar, conocemos al Matías Culfas ministro, el Matías Culfas guitarrista, ¿cómo lo definirías? ¿Un buen guitarrista? Sí, 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 creo que sí, deberían decirlo los que me escuchan. Yo toco desde los 13 años, así que es algo que me gusta muchísimo. No tengo el talento del otro Matías que tocamos al grupo que es Matías Salva Monta que es un verdadero virtuoso, pero bueno, soy cumplidor. No, y tenemos juntos un grupo que nos libera mi mujer que se llama Yamina del Real, que nos llamamos a Yamina del Real y su Matías es un grupo y a Rosa Mexicana hacemos las grancheras mexicanas y hay más temas y todo lo que hay algún tema que se puede buscar para desenganchar. Qué interesante, ¿hay algún tema que se puede buscar en las redes? ¿Qué está? Sí, sí, en Spotify puedes encontrar una grabación de un... son tres temas que están en ese... que se llama y se llama el Real y su Matías lo puede buscar ahora y bueno, si lo querés pasar en la radio estaría buenísimo. Antes de las 12 entonces lo buscamos y lo pasamos interesantísimo. Matías, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!